Cambiamos de tema, tenemos que hablar también de cuestiones que están vinculadas con los niños y adolescentes. Se ha inaugurado recientemente en la localidad de Puerto Iguazú el Hogar de Día, un espacio multidisciplinario que viene a dar contención a niños y adolescentes comprendidos entre 0 y 18 años de edad que se encuentran en un estado de vulnerabilidad o que dentro de su núcleo familiar padezcan problemas como violencia de género, violencia de familia, haya casos de drogadicción o de alcoholismo. La titular que está a cargo de la organización del Hogar de Día es la licenciada Lilian Kiciel quien explicó de qué se trata este trabajo y lo importante que significa para la sociedad. El Hogar viene a dar una respuesta a lo que tanto se pedía en Iguazú, que por ahí fallábamos en que la visita de la trabajadora social o de la psicóloga a la casa quedaba en una simple visita y no le podíamos resolver el problema. Hoy tenemos este lugar que viene a ofrecer una contención, aclarar bien eso, que esto no viene ni a reemplazar a la familia, ni a la escuela, ni al hospital, sino que es contener a la población infantil de 45 días a 18 años en el horario de 8 de la mañana a 16 de la tarde, donde en ese horario se les va a brindar asistencia alimentaria, va a haber un control médico, va a haber atención de un gabinete de psicólogas, trabajadoras sociales, psicopedagoga, un plantel docente integrado por maestras de nivel inicial, maestras de grado y profesor de educación física. Se van a dar cursos de talleres de pastelería, música, preparación de instrumentos, distintos talleres donde los chicos encuentren acá, más allá de un área de contención, sino algo desestructurado, que lo hagan en forma de diversión, pero también aprendiendo y teniendo una herramienta para el día que vuelvan a insertarse en su comunidad, puedan tener con qué defenderse. Mientras tanto, como equipo, nosotros vamos a tratar de resolver esa situación problemática por la cual ellos están en el hogar y tratar de que vuelvan a su grupo familiar o vuelvan a la escuela aquellos que no están yendo. La idea es nosotros ser un nexo y articular con todas las instituciones que podamos para que el niño pueda disfrutar de su infancia con los mismos derechos que otro y aclarar que los chicos que van a ser admitidos al hogar tienen que tener un factor de riesgo, tienen que tener algún criterio de vulnerabilidad.